Y llegó el nuevo guancheto y Lady Juliana, que jepa Sé que no quieres hablar, ni siquiera comentarme No sientas que me haces daño, no creo que seas cobarde Sé que lo bueno dura poco, sé que te sientes encerrado como un loco Pero por qué no hablaste, ahora es más grande el dolor No podré amarla, no podré besarla, cuando soy con ella tú me haces falta Sentiré tu aliento frío por mi espalda, ojalá tus manos mueran en tocarla No podré amarla, no podré besarla, cuando soy con ella algo me hace falta No podré amistad, no sangrarás de rabia, solo tú otras culpas negras en el alma No recibirás nada al abrazarla, porque no podrás hacerle el amor El nuevo guancheto, Lady Juliana, díselo Cantando con sabrosura Y en el tolima, Henry Escobar Jr. Sé que no quieres hablar, ni siquiera comentarme No sientas que me haces daño, no creo que seas cobarde Sé que lo bueno dura poco, sé que te sientes encerrado como un loco Pero por qué no hablaste, ahora es más grande el dolor No podré amarla, no podré besarla, cuando soy con ella tú me haces falta Sentiré tu aliento frío por mi espalda, ojalá tus manos mueran en tocarla No podré amarla, no podré besarla, cuando soy con ella algo me hace falta Morte de mis labios, sangrarás de rabia, solo tú otras culpas negras en el alma No recibirás nada al abrazarla, porque no podrás hacerle el amor No podré amarla, no podré besarla, cuando soy con ella tú me haces falta Sentiré tu aliento frío por mi espalda, ojalá tus manos mueran en tocarla No podré amarla, no podré besarla, cuando soy con ella algo me hace falta Morte de mis labios, sangrarás de rabia, solo tú otras culpas negras en el alma No recibirás nada al abrazarla, porque no podrás hacerle el amor No podré amarla, no podré besarla, cuando soy con ella tú me haces falta Sentiré tu aliento frío por mi espalda, ojalá tus manos mueran en tocarla No podré amarla, no podré besarla, cuando soy con ella algo me hace falta Morte de mis labios, sangrarás de rabia, solo tú otras culpas negras en el alma No recibirás...